¿Para qué sirven las matemáticas? Para nada. Dice, calcula el interés producido por un capital de 5.500 euros para saber dinero que te van a dar en el banco. Que es interés simple o compuesto. Colocado al 3,6% durante 4 años. Repito, que es interés simple o compuesto. Ni idea, ¿no? ¿Ha habido potencia con esto o no? No, ¿no? Entonces, interés simple. Esto es lo que viene al final del tema, de los porcentajes. Después, al final, viene esto. Lo que no sé es si es interés simple o compuesto. ¿Vendrá aquí o no? Sí, eso es lo de los bancos. Que ellos los intereses... Aquí está, interés bancario, interés simple. Lo que se cobra por mantener el dinero. Lo que se cobra, exactamente. Vamos a ver. Si tú metes dinero en el banco... El banco tiene tu dinero y juega con él y hace negocio. Y gana dinero. Solo porque tú... Ese es el negocio del banco. Robarte. ¿Vale? Entonces... El dinero que te dan depende del capital que tú ingreses. 5.500 euros. Está el capital. El porcentaje al que lo pongas. Ellos te dan 3,6 euros por cada 100 euros que tú metas. Al año. ¿Vale? No, tú tienes más. Eso es una inversión. A ver. Si a mí me tocan 5 millones de euros, yo los meto en el banco y me dan 3,6% al año. 3,6%. 5 millones son 500.000 euros. Una burrada. Con eso tengo yo para vivir. O sea, solo con el dinero que me da el banco tendría para vivir. Entonces, si yo meto en el banco, el dinero aumenta, ¿no? Sí. Esto se le... Si no te lo gastas. Hay un producto que se llama plazo fijo, que es que tú metes el dinero ahí, no lo tocas y ellos te dan al final del año un dinero. Más, sí. Pero ellos han ganado mucho más de lo que te dan, que es el negocio del banco. Yo siempre he jugado con el dinero del banco. A ver, si tú no te lo gastas, y te es el tiempo. ¿Por qué no viene aquí la fórmula? Pues entonces, ¿para qué la han mandado? 5.500 por 3,6 por 4 partido 100. ¿Y mi calculadora? No sé, mira a ver si la puerta te deja. No, la otra. No, Mohamed ya está ahí. La verdad está ahí, no está ahí. A ver cuánto dinero te dan. Te dan la pírrica cantidad... Ah, pues no es tan poco. 792 euros. ¿Por cada cuánto? Por 5.500 euros dejado 4 años. 4 años para 792, ¿vale? ¿Ves? Eso es lo mismo que pienso yo. Bueno, gracias. . Gracias.